Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo encontrar y saber cuál es la dirección IP de tu servidor en Minecraft, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Dentro de la variedad de juegos que existen en el mercado de entretenimiento, uno que ha logrado ganarse la atención de muchos es el grandioso Minecraft. Este popular juego de supervivencia es perfecto para todo el mundo, ya que busca aumentar la creatividad de los jugadores y además en ofrecer un formato de juego nunca antes visto. Si eres usuario de Minecraft y mejor aún, posees tu propio servidor, entonces eres un fanático total de dicho juego. Pero algo por lo que muchos no suelen tener un servidor propio es porque no conocen algunas estadísticas que son indispensables, como lo sería la dirección IP. Encontrarla es algo que muchos requieren para poder realizar ajustes, para que otros jugadores puedan acceder al servidor, entre muchas otras cosas más. Saber la dirección IP exacta del servidor es sencillo, ya que todo se resuma en que tendrá la misma dirección de tu computadora. Por lo tanto, debes comenzar la búsqueda desde las opciones del PC. En el caso de poseer un ordenador Mac, puedes tener la IP desde el menú de Apple. Luego, entras a Preferencias del sistema. Seguidamente accedes a Red y allí entras a tu conexión ya sea Ethernet o Wi-Fi para ver la IP. Ahora bien, en el caso de poseer Windows, entonces los pasos son los siguientes. Comienza por abrir el menú y escribe CMD. Vas a abrir el símbolo del sistema para luego escribir IP Config. Este código te enseñará la configuración IP que tienes, con los adaptadores que estás usando. Fíjate en la llamada dirección IPv4, la cual es la misma que tu servidor de Minecraft. De esta manera tan sencilla podrás conocer cuál es la dirección IP que tienes y así poder compartirla con amigos para que estos puedan conectarse al mismo mundo y servidor que tú. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.